Trae vos, trae vos también, Mili. Eso. Pasito. Anda esquivando, Mili. Anda esquivando, eh. Anda esquivando, eh. Eso. Pateo también, Mili. Pasito, eh. Pateo, Mili. Pateo. Eso. Pasito, eh. Eh. No retrocede bastante. Acá no más trabajo. Camina para los costados. Pego, pego, vamos. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. Esa, eh. No tiré el guante. De arriba. ¿Qué pasó? Uno, dos. ¿Vos lo pegaste? Ahí, amigo. Espacio. Ahí le voy a pegar. Vamos. Hola. ¿Cómo te va? Hola. Vine a mirar a mi sobrino. Esteba, Hermano y Matías. Ah, mirá. Ahí está aguantando un poco. ¿Termino suyo? Ah, mirá. Esquivo, esquivo. No me dejo pegar, eh. Vamos, vamos. Trabajo. Minuto y medio. Terminó. Vamos, Javiercito. Vamos. Sigo, seguí, seguí. No te quedes con uno. Eso. Arriba, abajo. Seguí, despacito, pero sigo. Sigo con las patadas. Sigo con las patadas. Un minuto, chicos. Termino. Vamos. Queda última. Vamos a esa bolsa. Bien parado. Bien parado, Javiercito. Vamos. Bien. Bien armadito. Esquivalo, esquivalo, esquivalo. Aprendés a esquivarlo. Eso. Vamos, niños. Vamos. Vamos, que ya cae. No tanto para atrás, eh. Adelante. Pausa. Vamos. ¿Qué pasa ahí? Vamos, Sigo. ¿Qué es? Este me voy a quedar sin aire. Vamos, Javiercito. Vos trabajá, amigo. Trabajá técnica. Me la da otra mano. La otra guardia. 30 segundos más. Termino. Vamos. Por aquí la guardia, la guardia. Javiercito, va. La arrebato, va. Sigo. Seguí, Javiercito. Seguí. Eh, no sé por qué te quedás. Eso. Espacito, espacito. Seguilo. Ahí va, ¿eh? Eso. 15. Vamos. Vamos. Salgo, salgo de ahí, amigo. Estaba arrinconado. Sigo, Javiercito. 10 segundos. Vamos, que es la última. Tiro, tiro, tiro. Vamos, que es la última. Último. 10. 9. 8. 7. 6. Vamos, vamos. 5. 4. 3. Tiempo. Aflojo. Tiempo.